Venga Venga y le damos espacio Pero venga huevón, venga Listo, ahí vino Ok Cambio de estrategia Se cayó el huevo Se cayó el idiota No, marica Que hueva, marica Que es Gilberto Santa Rosa Que locota, marica Que locota, marica Que locota Bueno, marica Para coger lo que está allá abajo Toca por aquí Que locota, marica